Hoy os traigo una receta que enamora a todos los amantes del chocolate, magdalenas rellenas de chocolate. Lo mejor de estas magdalenas es que las vamos a preparar sin tener que hacer una crema de cacao, así que se hace en un momento y de una forma muy fácil. Como siempre os dejo las cantidades de los ingredientes en la descripción, pero vamos a necesitar esencia de vainilla, panela o endulzante, harina de esbelta integral, harina blanca de trigo, mantequilla o aceite de oliva suave, impulsor químico o levadura y leche o bebida vegetal. Lo primero que hacemos es añadir en un bol la leche o bebida vegetal, con la mantequilla o aceite de oliva suave, podemos utilizar el que prefiramos, el endulzante que en este caso es panela pero también sirve dátiles como os cuento en el blog u otro tipo de endulzante y lo mezclamos todo muy muy bien. Es importante hacer este paso a conciencia. Cuando lo tenemos todo bien mezclado, con la ayuda de un colador vamos a ir tamizando las harinas. Primero ponemos la integral, luego la blanca y también es muy importante añadir aquí directamente el impulsor químico o levadura de toda la vida para que suban nuestras magdalenas. Y lo que hacemos es tamizarla. Es importante que no se os caiga mucha harina fuera para aprovecharla al máximo. Y como estamos utilizando harina integral nos vamos a encontrar que se queda parte del salvado en el colador. No os preocupéis, lo añadimos a la receta sin ningún problema. Lo siguiente que hacemos es mezclarlo todo muy muy bien. Es muy importante que te quede una textura muy parecida a la que estés viendo en el vídeo. Igual te hace falta añadir un poquito más de leche o bebida vegetal o de harina porque cada harina funciona un poco diferente. Así que te tienes que quedar con la textura que estás viendo ahora en pantalla. Cuando tenemos todo bien mezclado vamos a llenar nuestros moldes. Yo voy a utilizar unos moldes de silicona y me voy a ayudar con un cazo. Es muy importante llenarlos hasta dos tercios para evitar que nuestras magdalenas se desborden. No olvides rebañar muy bien el bol de la masa de magdalenas. Para rellenar nuestras magdalenas vamos a coger directamente unas onzas de chocolate, las troceamos y las vamos a ir clavando. Cuanto más grande sea y más profundo la clavemos más rellena serían nuestras magdalenas. Esto es cuestión de gustos. Y el siguiente paso es hornearlas a 180 grados durante 20-25 minutos. Y ya estarían listas para comer. Como has visto es una receta muy fácil. Si te ha gustado el vídeo no dudes en darle a me gusta, suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de los futuros vídeos que están por llegar. Además os he dejado ya en el blog como estáis viendo la receta escrita paso a paso con muchísima más información. Como siempre un abrazo y cocinad mucho y nos vemos en el próximo vídeo.